¿Qué es el punto central de referencia a efectos de prescripción? Una vez informado, da su consentimiento y se procede a prescribir ese tratamiento. A veces el tratamiento son indicaciones de hábitos de vida y en otras ocasiones es un determinado medicamento para lo cual extiende un documento que se llama receta. Entonces, ese es el núcleo de la cuestión. Ahora, la relación entre el médico y el paciente no se produce en abstracto, no se produce en el contexto de un sistema nacional de salud que por principio es un sistema muy importante, con muchas cosas positivas, pero tiene también un problema. Es que es de una organización complejísima. Los niveles asistenciales no siempre están bien coordinados, ni siquiera las especialidades. Y luego hay una serie de protocolos, de guías, de instrucciones que hacen que la libertad de prescripción, que en principio tiene el médico por aplicación del artículo 36 de la Constitución, sin embargo, ese ejercicio de la libertad de prescripción se vea muy condicionado. Por supuesto que la prescripción, una cosa es la libertad de prescripción y otra cosa es la prescripción irreflexiva, la prescripción caprichosa, esa es inadmisible. Es decir, en definitiva, la prescripción es un acto reflexivo y que debe buscar los mejores efectos en salud con el menor coste posible. Naturalmente, sabiendo que lo del coste no hay que referirlo a un medicamento, sino al tratamiento. Si el precio de un medicamento es muy barato y el tratamiento se prolonga mucho en el tiempo, pues se ha conseguido perjudicar la calidad de vida de ese paciente con unos resultados muy mediocas. Por el contrario, a lo mejor un medicamento ligeramente o algo más caro hace que el tratamiento sea más eficaz, que dure menos tiempo y que el coste del tratamiento total en su conjunto sea menor. Por tanto, cuando se habla de prescripción, el ejercicio en libertad es un ejercicio que no es arbitrario, que no es caprichoso, que debe tener en cuenta estos requisitos de eficiencia desde el punto de vista económico y de resultados en salud. El problema que hay es que hay muchos indicadores en términos de eficiencia económica y, sin embargo, hay pocos indicadores de resultados en salud. Cada paciente individual sabe cómo le ha ido, pero el sistema en su conjunto tendría que tener mejor información sobre cuáles son los resultados. Eso le permitiría adoptar decisiones más convenientes.